Y esta es la reacción de impotencia que se te queda después de hacer tu mejor partido de temporada, adelantarse en el marcador por dos goles de visita ante el Madrid pero que no fuera suficiente para sumar puntos en el Bernabéu. Eso fue lo que sufrió el Almería de Aguirre en una polémica jornada donde el Real Madrid logró remontar en el último minuto de juego. Y es que las polémicas están a la orden del día, cuando el Almería iba a dos goles por delante, el Madrid se encontró con el descuento tras una mano en el área. Bellingham marcaba de penal el 2-1 para el Madrid. El empate de Vinicius es una de las más grandes polémicas. En un inicio el gol no fue validado porque el árbitro consideraba que fue con el brazo y no con el hombro. Después de revisar el VAR, el árbitro dio por válido el gol y esta es una de las imágenes que se ha viralizado en las redes. El gol de Vinicius que ha generado una gran duda si fue con el hombro o con el brazo. La segunda polémica fue a minutos seguidos. El Almería marcaba el tercer gol pero era anulado por una falta previa contra Bellingham en el medio campo. Con el 2-2 en el marcador, el Real Madrid se fue con todo en los minutos finales y la última jugada del partido, Dani Carvajal, fue el encargado de marcar el gol de la victoria para desatar la locura en el Bernabéu. Una épica remontada que desató la locura en el estadio y que se celebró en grande. Mientras tanto, la otra cara de la moneda dejó claro su descontento, uno de los primeros jugadores del Almería dejaba caer que hubo decisiones raras y polémicas en el encuentro. Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. Con la sensación de que nos han robado el partido, sí, claro. ¿Usted cree que hoy no le han dejado ganar a Almería en el Bernabéu? ¿Que ha habido alguien que no ha dejado ganar? Ya habéis visto el partido. Lo que ha pasado ya se ha visto. Pero me gustaría saber su opinión. Mi opinión luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. Mi opinión yo creo que no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado.